A todas las personas que pensaron que Mía Cepeda luego del escándalo con Maza podría estar fuera del aire, despreocúpense, porque en dado caso que eso llegue a ser así, ya hay un sustituto que se perfila como el casi travesti más exitoso de la televisión. El hombre con más plumas, el que de verdad, sin tener péfere femeninos, menstrua. ¿Balbarita? Tampoco, ¿no? Su nombre es La Carlitos Lamarche. Gracias, Enrique. No, pero él no aspira. No, en serio, yo llegando aquí de Nueva York me entré de un par de cositas y le digo palabritas porque como él usa sus palabritas, yo también uso sus palabritas, Carlitos Lamarche. Pónganme una foto del mono este para que la gente por lo menos sepa quién es. Exacto, Carlos Lamarche. Óyeme bien lo que te voy a decir, Carlitos Lamarche. Prétame atención, mujer araña. Mira esos buches llenos de relleno. ¿Tú no ves que yo diga que era el sustituto de Mía, de Kiko? Por ahí pasó, óyeme, por ahí pasó Janet Echal. Ahora, vamos arriba, Carlitos. Me llama mucho la atención que ahora tú te dediques a ir a programas de televisión, obviamente, a hacer promoción con un programa que vienes por Antena Latina a hacer con Magnolia Cash. Me parece que es una dama. Le gusta el chisme, pero Magnolia es una dama. Tú siempre has criticado junto a Tania Baez los programas que han sido directos, que han sido crudos, específicamente nosotros. Nuestra manera directa de decir las cosas. Ahora, como te contrataron, porque la olla te está llevando y vino el mismísimo diablo a buscarte. Entonces, como te contrataron en Antena Latina para hacer un programa de espectáculo, ahora tú vas a los programas de promoción queriendo acabar con todo el mundo. Tienes todo el derecho de hacerlo. La pájara tiene que sonar. Tienes todo el derecho de hacerlo, pero lo que no, lo que te cuestiono, lo que no entiendo es que tú antes criticabas con mucha firmeza a los dueños del circo y ahora, como te están pagando y te están matando el hambre, ahora tú pretendes hacer lo mismo. Te equivocaste porque cogiste a Jenny Blanco en tu boca. Con Karoli tú puedes hacer lo que quieras, pero Jenny Blanco tiene quien la defienda. Me parece que cuando comenzaste a atacarla de que era una muchacha vulgar y que ella utilizaba un vestuario que no estaba acorde con su trabajo, me parece que deberías empezar cogiendo por tu boca a Tania Baez y a tu hija. Porque por lo menos Jenny Blanco tiene 25 años de edad y tiene un cuerpazo y tiene una juventud por delante y no hace el ridículo como tu jefa. Si tú quieres ser objetivo y quieres tener los pantalones como lo tienen los dueños del circo, que nos decimos nosotros lo mismo, todo aquí en nuestra cara, empieza por decir lo ridícula que es Tania Baez y lo humillante que ha sido ella ante ti. Entonces cuando tú tengas realmente los cojones de hacerlo, te vas a ganar el respeto de cualquiera, Carlito. Porque tú no eres más que un maricón de calle que te la pasa haciendo más de lo mismo y con un, ¿cómo se llama? La vaina de cambio radical que harta a la gente. Yo creo que a la hora de hacer un programa de espectáculo te falta muchísimo y deberías empezar por casa. Yo creo que lo que has hecho con Jenny Blanco, ese comentario un tanto desagradable y te aprovechaste porque tú sabes a quién se lo decías, no te va a salir. O sea, yo creo que Carlito, si tú no quieres que yo revoltee la tortilla y saque todo lo que sé de ti, usted manténgase al margen, hermano, y comience a ganarse respeto. Eso sí, empieza por casa.